La Lariu El Oscuro O el Cruzado El Cruzado Ediel, Ediel, Ediel Ediel Pásame el asbal Pásame el asbal wey Ediel porque flota Ediel Ediel está matado Ediel 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 que pedo Ediel Señor no vaya por Ediel He intentado ir por Ediel Pero lo balanceron bien fuego Es que no se mueve Ediel Ediel cambio me escucha No mames que está bien Juego tu juego No mames No mames que todavía tienes un terreno No Nola Señor Nola Uy por el señor No la Nah ya Ya cayó el No no A la madre, se escucha bien oscuro Señor Nola Ediel, qué pedo, qué haces Yo no la voy por usted porque lo voy a ayudar Voy a cobrarme Ay, ni está tan chingado el personaje que trae, no mames, esto horrible No, señor Nola Voy a cobrar venganza, señor Nola Porque soy temblario No, señor Nola No, qué pedo, quede bien Señor Nola, necesito su ayuda Señor Nola, señor Nola, señor Nola Señor Nola Tengo alguien atrás, señor Nola Vamos, señor Nola Señor Nola, qué pedo, qué es eso Sígueme su arma, señor Nola No tan extraño Señor Nola Señor Nola Señor Nola, déjame acabar unas cosas Señor Nola,after Señor Nola Señor Nola Señor Nola ¡Suscríbete al canal! Señor Nola Dígame que va a aparecer Voy a aparecer en un video donde va a aparecer Con este niño que se cree templario Voy a aparecer en un video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!